Estamos hoy para esperar a que pasen los autos Bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy estamos acá en Arte Planeta Hoy me invitó Mikarma, Mikarma Donde se va a presentar nuevamente, así que bueno, ahora están haciendo la prueba de sonido Así que bueno, vamos a ver Terminamos la prueba de sonido y estamos acá con la banda Ahora sí, ya los enfoco bien, ahora sí Mi nombre es Miqueas ¿Cómo te gusta que te digan? Miqueas, Miki Miki, Miki es más... Sí, la chica quizás Miki Mi karma de hecho viene de los nombres, no? Miqueas, Carlos, Marcos, miradme, estamos ordenados Justo se pusieron de acuerdo Sí, sí, siempre nos ponemos así en esa posición Che, buena onda estar acá, estar con vos, Joaco, armando lo que va a ser hoy en la noche Estamos ansiosos, ¿no? Yo estaba que me moría, ¿me llevaste hoy? A mí de rato me acordaba de que teníamos que tocar y cantar ¿Cómo es el comienzo del día sabiendo que tocan a la noche? ¿Cómo es su rutina, su preparación así mental? No Me agarran un nervio terrible, como esta mañana Hasta que pruebo sonido, ahí me quedo tranquilo Yo tranqui siempre Hago mi rutina, medito a la mañana, arranco Venimos desde abril haciendo la preproducción de los temas Trabajando mucho con la máquina Todo eso lleva un tiempo Y se traduce a una hora y media de show Todos los meses que trabajo Y pasa tan rápido, uno se prepara tanto y después sí ¡Pasó! Y después agarra una depresión así post-show Sí, post-show Siempre vamos compilando cosas Siempre van apareciendo lindas vivencias Y bueno, sobre todo en los viajes, ¿no? Los viajes son acumuladas Claro, sí, son todas experiencias, anécdotas, claro Son todas experiencias Y ya son como viajes de amigos, ¿no? Es como hacen lo que les gusta y la pasan bien Sí Y lo bueno Son viajes de grasa Eso, constantemente Un promo de 2005 ¿Qué tiene de nuevo este regreso? Bien Trabajamos mucho principalmente los tres unidos Corporamos las máquinas Que ya lo veníamos más o menos maquinando Potenciamos lo que es el trío La gente lo va a sentir mucho Va a sentir el poder Empiezan tranqui y después como te dan ganas de saltar Yo estaba ahí grabando y estaba así Porque, venga, en el salto me voy ahí Si la imagen es tan corrida es porque se... Son tres horas, cuatro horas que faltan ¿Qué es lo que hacen ustedes? Yo me voy a pegar un baño Que la pide bastante ¿Vos qué va a hacer para otro bañito? ¿Vos vas a comer a beijitos? Yo tengo que ir a buscar la Dulcinea Que viene conmigo esta noche El primer reci de Dulcinea Ahí haciendo el aguante Ansiosos los veo, así como ganas de mostrar lo que hicieron Sí, sí, nos vemos a la hora de... Así que bueno Más que estoy... Este... Re bien, Paco Bien Bueno, un gusto Y bueno, seguimos grabando después A medida que vayan pasando las cosas Vamos a seguir viendo Nos cambiamos la ropa y volvemos Dale Sigamos un rato Estamos acá ya Estamos a, no sé, una hora del show Bueno, ya empieza a llegar la gente Enfoquemos ahí ¿Quién es tu papá? ¿Miqueas? ¿Y qué hace tu papá? No sé, ¿qué haces? No sé, alto Bueno, ella es la novia de Miqueas Puedo decirlo a la gente, puedo ¿Qué sentís vos ahora en este momento? Mucho orgullo, mucho orgullo sobre todo porque es como que Estamos de hace bastante tiempo, casi dos años Sí Y fui como testigo de... ¿Del trabajo? Del trabajo sobre todo, del quiebre y del trabajo nuevo que se hizo Y me parece genial Me colé acá arriba del escenario donde va a tocar mi karma Y un detalle que me llamó mucho la atención fue esto Sí, una calavera en la batería Pero encima la calavera, bueno, no la voy a tocar fuerte Pero la calavera suena, o sea, es parte de la batería Las calaveras me surgieron en ideas Conogemos a México con los chicos Ah, sí, tiene pinta De nada, justo llegamos el Día de los Muertos, ¿no? Ajá Ahí era todo calavera Salió la idea, tengo que tener mi batería Sí, y yo tenía esas calaveritas, unos cubetes ahí en mi casa Así que bueno, ahí me puso unos sensores Viste a cortar la batería electrónica y largo solo Y de estas carillas Qué lindo Gracias, Jackie Mirá todo lo que... Es una carta, que no la quiero leer porque no puedo tener un nudo en la garganta Y no queremos que llores acá No, no quiero llorar, pero mirá, qué lindo Hay un clima bien familiar Bueno, mi cama es familiar Y los abuelos monos también Acá estamos con los abuelos monos, yo les presento, soy Joaco Yo estoy grabando todo lo que es el antes Hola, Loco Muy contentos y orgullosos de participar de la invitación acá de los amigos Y acá tenemos, Frank 1 Sí, lo veo concentrado desde que llegó No lo quiero molestar Yo era una de sus bailarinas, de ahí lo conozco Sí, recién hablaba con tu novia Contaba No, bueno, pero en buen sentido, eh En buen sentido En buen sentido No, no, no ¡Ja, ja, ja! ¡Ya animado! ¡Fueron! ¡Fueron! Ya era el primero que me enteraba ¡Ja, ja, ja! Y habláis Me contaba lo orgullosa que estaba Porque ella está al lado tuyo Y eso es lo que decía él de la familia De que te está acompañando Y sabe más que nadie todo lo que estás pasando Y nada, dice que se sentía muy orgullosa de todo Ya sé que no tiene nada que ver con el tema Pero cuando te saludé Tienes perfume rico en la barba Eh... Era un detalle, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tiene aceite A las chicas les gustaba la barba Y la frase de Charlie se colgaron de la barba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Salud, hermanos! ¡Salud! ¡Éxito de la noche! ¡El éxito! Y si le equivocamos que no se note ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No vamos a tocar? Ahí es lo que postra todo Se equipa en la garganta Sinale por la izquierda Sostené Lo máximo Podéis exhalar por la derecha Me siento... 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 ¡Bien! Sí Cuéntenme sobre el tema... Mi Almita preferida El tema más conocido, creo, ¿no? El fin de la banda Mi Almita es... El tema que nos... Que nos hizo llegar a tener un alcance nacional Me acuerdo que estábamos grabando el primer disco Nos faltaban temas para llenar el disco Andrés dice Che, guau, ¿qué les parece este tema? Y el Almita es negro, está buenísimo Grabamos como de una Siento el deseo Yo los conocí con esa canción también Y era la canción Esas... Le dedicaba a la mina y ya era... Era el dios, ¿entendés? Ya ganó Para ti mis ojos brillan Salió el tema Y pasó poco tiempo Y se virilizó Por infrarrojo Me acuerdo de eso Sí Y los tuyos brillan para mí Era un tema de relleno y... Claro y mirá lo que fue Jamás pensaron de que iba a ser el tema Que lo lleve donde lo llevó Tú mi Almita preferida Todo el país Y acá ahí Hahahaha Hijo del sol nació ¡Gracias! ¡Gracias, un aplauso para todos ustedes que nos vinieron a acompañar este día tan importante! Que me entendieran con una miserable vez Que eres todo lo que anhelo en esa vida Tu maldita preferida Se acaba de terminar, acá estoy con los héroes de la noche Ahí está, la rompieron, la rompieron, quiero que sepan eso Gracias por invitarme a esto, la verdad Un gusto, eh Gracias por registrar este momento, este nuevo comienzo de mi karma Contento por toda la gente que vino a apoyar este nuevo inicio Por la onda, la locura que era, la verdad Sí, hermoso, hermoso Así que bueno, muchas gracias Y nos vemos en algún otro programa Hasta la próxima Gracias y tal Nos vemos, eh Nos vemos Que abra los ojos por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!